Muchas gracias, buenas noches. Estoy encantada de estar aquí, Gabriel, Eduard, Universo Agatha, familia. Estoy muy feliz porque la verdad es que para mí es un honor tremendo poder compartir todo este momento y todas estas vivencias y además es que es verdad que siempre aprendo muchísimo con vosotros. Yo simplemente quería hacer unos comentarios, ya que se ha hablado, también llegó un guión que no sé si lo voy a mirar, pero bueno, ya que se ha hablado del Día Mundial del Autismo que fue el pasado domingo, el pasado 2 de abril, que hicimos una campaña en todas las comunidades autónomas y el lema era rompamos barreras por el autismo, hagamos una sociedad accesible. Entonces lo que me estaba haciendo, pienso yo, con la trayectoria que llevamos muchas entidades y enhorabuena a las que habéis empezado de esta manera tan potente con el activismo cultural, lo que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos largos años, desde los años 70 y 80, ha sido precisamente lo que más falta hacía, que era crear servicios para las personas con autismo y para sus familias. Los servicios empezaron haciendo lo que más falta hacía, que era un colegio. Del colegio se pasaba a hacer un taller, a hacer un centro de día, luego se hacía una residencia. Siempre hemos ido creciendo, y os lo digo de verdad, al riesgo de las necesidades de las familias, porque las familias lo que te pedían era el colegio y a lo mejor luego esa residencia para los nenos más graves, luego nos pedían el ocio. Yo trabajo en una entidad en Asperhauser en Mallorca que nos dedicamos precisamente a esto, a servicios, ¿no? Entonces, reivindicar que todo lo que se hace y lo que se ha ido haciendo no son lujos, son necesidades. El ocio, cuando empezamos a hacerlo, parecía que era ocio, ¿vale? Como parecía en los meses de verano, los meses de verano hay que trabajar, hay que ocuparlos, hay que dar respiro a las familias, hay que ayudarlos. Entonces, yo estos días he ido reflexionando y pienso que ha habido un cambio de paradigma, de cuando empezamos en los años 70 y 80, que íbamos muy solos, era la sociedad civil, esta cara se habla tanto, pero encima antes éramos francotiradores, íbamos un poco como mendigando al político amigo, al político que conocías un poco, y hemos ido haciendo cosas y de una manera quizás nunca pensada, nunca planificada, hemos conseguido, como nos decía la Administración, tirar siempre del carro y poner metas para que se fueran consiguiendo objetivos y servicios que estuvieran estandarizados para nuestros niños y nuestras niñas. Ahora estamos en este paradigma, el otro día hubo una sesión en el Congreso de los Diputados en Madrid, que estaban todas las entidades de todo el Estado español, estaban los políticos, había personas con autismo, había niños, había familias, y precisamente era la manera de darse la mano y hacer este engranaje entre administración y entidades. ¿Por qué? Aparte de todo lo que se ha hecho, pues porque como muy bien has dicho, estamos en uno por cada 100, en uno por cada 150, uno por cada 68 en Estados Unidos, esto asusta. Entonces es un momento de seguir luchando juntos, más juntos que nunca, dejarnos ayudar muchísimo, ayudar y dejarnos ayudar, esto no es de nadie, esto es de todos y se necesita una respuesta pública, una respuesta pública, civil, hay que estar trabajando de la mano y con las mismas metas. Esas metas propongo, pueden ser, pues políticas de calidad para las personas con autismo y sus familias. Estas metas, lo que yo quiero, estas políticas es que garanticen estabilidad para las entidades, apoyos para las personas y continuidad para los servicios. Estamos hablando de partidas presupuestarias, estamos hablando de calidad en los servicios, estamos hablando de especificidad, que es algo que siempre tenemos que reivindicar el universo del autismo, porque igual que ninguno de los que estamos aquí somos iguales, las personas con autismo tampoco ninguna es igual. Entonces, que viva la diferencia, que viva esa especificidad, esa manera distinta de ver el mundo, de funcionar en el mundo, hay que entender su mente, hay que entender el autismo desde dentro, como decía el maestro Riviere, y hay que reivindicar esos servicios, como son habilidades sociales, como es la atención temprana, fundamental, imprescindible para tener un buen pronóstico, un mejor desarrollo, hay que conseguir que eso sea una exigencia, que esa exigencia exista y sea un hecho, que no haya comunidades que en unos sitios sea gratis, en otros sitios no existan, 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 sino que tengamos todos que tener esos servicios para las familias y las personas con autismo. Simplemente para acabar, sabéis que uno de los actos bonitos que hacemos, bueno, yo también llevo cosas azules, ¿no? El bolígrafo, el pañuelo, es que iluminamos los edificios más emblemáticos, el otro día iluminamos la fachada de corde azul y también soltamos globos. Entonces yo para terminar, pues esos globos que vuelan, pues para mí deciros que un globo puede ser una metáfora, puede ser un pensamiento, puede ser una palabra, puede ser acción, mucha acción, necesitamos, todos nos necesitamos, puede ser luz, pero también puede ser ágata, puede ser luz, puede ser muchas cosas bonitas que nos unen y que nos dan sobre todo mucho amor y creo que también puede ser el color azul, que es el color de la música y que es el que siempre nos hace que entre todos seamos mejores. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!